En esta sesión vamos a hablar sobre las notificaciones PUS. Si bien es cierto, las notificaciones PUS tienen dos partes, una sería la que se desarrolla en la aplicación Android y otra sería la del servidor que lanza las notificaciones, nosotros aquí vamos a ver cómo implementar las notificaciones en la aplicación Android. Pues bien, podemos crear aquí un nuevo proyecto que se llame notificaciones, ponemos Open Webinars y generamos para esta versión de Android, vamos a hacer un Entity Activity, le decimos siguiente y finish. En la documentación de Android, si buscáis aquí Notification, aparecen aquí en Training diferentes enlaces. Vamos a acceder al de Building a Notification. Y aquí vemos paso a paso cómo generar una notificación. Yo os voy a ir explicando un poco en qué consiste esto. Vamos a componer el código completo de lo que sería lanzar una notificación en la barra de estado, que es la barra que aparece junto al icono de la batería del teléfono, la cobertura, si tenemos Wi-Fi. De manera que lo primero que necesitamos es declarar una variable de tipo Notification Builder. Como veis aquí, crearíamos una variable Notification.Builder. Podemos copiar el código que aparece aquí directamente para utilizar el mismo Notification Builder. Este objeto nos va a permitir configurar los parámetros de la notificación. Parámetros como aparece aquí, como el título, la descripción de la notificación, el icono que va a aparecer en la barra de estado, y diferentes parámetros. De manera que esto lo único que hace es preparar la notificación. Bueno, aquí como veis nos pide importar una clase. Vamos a importar la de la versión 4. Y aquí podríamos indicar, podemos utilizar cualquier icono. Si queremos utilizar iconos que estén disponibles en la librería de Android, anteponiendo la palabra Android, r.draguable.icnotification. Podemos utilizar, por ejemplo, icnotificationclearall. Ese mismo, ¿de acuerdo? Aquí sería el título, que si vemos una notificación, el título sería lo que aparece como resumen de la notificación. Si estáis acostumbrado, por ejemplo, a utilizar notificaciones de WhatsApp, ¿no? Aquí aparecería el título de la aplicación, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Y a continuación, en la descripción queda un poco más de detalle de qué es lo que nos está informando esa notificación. En este caso podría ser, tienes un nuevo mensaje. Bien, eso es solo configuración. Ahora viene el código propiamente de la notificación. Mira, este código de aquí lo que va a definir es cuando el usuario haga clic en la notificación a qué activity se va a dirigir la ejecución, es decir, qué activity se va a lanzar en ese momento. Es un código que simplemente tenemos que copiar y lo único que tendríamos que cargar aquí sería activity que se lanza al hacer clic en la notificación, tendríamos que cambiar aquí ese nuevo activity. En nuestro caso no lo tenemos creado, podríamos crear esta activity, new activity, podemos crear un ente activity que se llame result activity, por respetar el mismo nombre, result activity. Le decimos finish y tendríamos ya aquí creado el activity al que apuntamos. Como veis ya se ha quitado ese error y, bueno, aquí lo único que hace es actualizar la pila de ejecución de los activities para a la hora de volver hacia atrás que sepa de qué activity veníamos. En este caso, como venimos de una notificación, no proviene de ningún activity anterior, entonces lo que lanzaría sería la pantalla de inicio de nuestro dispositivo. Es importante saber que este intent se asocia a un pending intent que es un intent pendiente de ejecutarse. Está pendiente de que el usuario haga clic en la notificación. Y, por último, lo que tendríamos que hacer sería asociar ese pending intent a nuestro builder de la notificación. Sería mediante esta línea de código. Estaríamos asociando ese pending intent a nuestro builder. Ya tenemos una configuración más asociada, pero aún no hemos lanzado la notificación. Para lanzar la notificación necesitamos, primero, declarar un identificador único de la notificación. Es buena práctica declararlo en una variable aparte. Por ejemplo, aquí, en la declaración de los atributos de nuestro activity. Esto es un número válido, le podemos meter cualquiera. El caso es que sea un identificador único. Es muy importante este número ya que si queremos solapar notificaciones que provengan de la misma aplicación, es necesario que cuando lancemos una segunda notificación lo lancemos con el mismo ID. Y Android, de manera automática, al detectar que el identificador de una notificación que ya está lanzada y de otra que llega, al ser el mismo identificador lo que hace es agruparlas. Y ya será cuestión nuestra, si llega un segundo mensaje, agrupar el número de mensajes y que ponga tiene dos nuevos mensajes. Eso ya es una cosa de programación nuestra más que de Android. Y por último, lo que habría que hacer entonces sería lanzar un gestor de notificaciones y a partir de ese gestor lanzar la notificación. Es decir, el gestor de notificaciones nos permite lanzar notificaciones. Es un servicio del sistema que se obtiene de esta manera mediante el método GetSystemService. Y por último, con el método Notify, lo que estamos haciendo es lanzar con un ID de notificación que acabamos de definir y con el constructor que hemos definido con todas las propiedades que le hemos puesto. Pues bien, hasta aquí sería el código necesario para poder lanzar una notificación PUS en nuestro proyecto Android. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!